¡Hola! ¿Qué tal amigos de Los Inconclusos? Sean bienvenidos a un episodio más, ya también otra vez en este estudio nuevo, pero Johan, ¿qué tal estás con este...? Pues ya casi llegando al Royal Rumble. Sí, es inicio de año que ha traído, hablando de WWE concretamente, ha traído buenas cosas, cosas bien interesantes, ya lo mencionamos desde el año pasado, la aparición de John Cena, los rumores que no cesan, creo que hablar de Royal Rumble hoy da para una plática larga y muy tendida, ¿no? Bueno, para empezar el rollo de que si se va a vender o no se va a vender. Sí, sí. ¿No? Porque dicen, oh, que el patrón se volvió loco, WWE a la venta, que los árabes la quieren, que Disney la quiere, que Spian la quiere también. Tony Khan. Sí, para mí sería una pesadilla que eso terminara en propiedad del gobierno, del fondo privado de Arabia Saudita, o sea, no que tenga algo personal en contra de nadie de allá ni nada por el estilo, pero, híjole, no me lo imagino. Pues mira, para empezar, uno de los más afectados podría ser CM6, porque él está como, creo que con los Emiratos Árabes, que están muy… No es Liban, es Libanés. Algo por ahí, pero como que está medio en contra de lo que hacen los árabes. Sí, y nunca va a ningún Arabia Amanía. Ajá, ni a un Crown Jewel. Crown Jewel, sí. Y luego también tenemos que, a ver, como le irá a la división femenina, ¿no? Porque, a ver, lo más cercano que tenemos acá son los richomontanos, ¿no? Las mujeres no deben de opinar sobre ese rollo. Sí, 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 con esa misoginia, ¿no? Ajá, quizá como el rollo con los árabes. No, allá debe ser un asunto más cañón todavía. Y fíjate, yo, mi lado egoísta me hacía pensar antes que en esas personas, que en esos luchadores o luchadoras, como en este caso, que se pueden ver involucrados. Yo pensaba, puta, pues es que si cambia de manos van a cambiar un poco la forma en la que se hace el producto, ¿no? O sea, me pongo a pensar, ¿tú has visto esos TikToks de India? ¿De quién? ¿De India? Ah, sí. Que están muy raros, que todos hacen caras muy... Como cuando Don Ramón, cuando... ¿Cara de Don Ramón, no? Sí. De Loco Valdés. Exactamente, que está pasando un chavo y una chava agarrados de la mano y luego... El típico choqueo. Exactamente. Y luego voltea y... Con una cara rara. O sea, siento que ese sería un producto hecho allá en Arabia. Pues quién sabe, ojalá que no veamos a un Roman haciendo una objeta, checando los hombros de un Cody Rose. Eso espero que no. Ojalá que nunca. Por esta Natalia... No, no, es un chico de cosas que estamos viendo que ojalá no sea así. Sí. Si la compraría a Disney. Yo no lo veo mal. Por un musical, ¿no? ¡Yo soy el campeón! Y si la compran a Netflix, quizás sea a John Cena negro... Este... Y la cancelan a media temporada. Sí, sí. Va a pasar, hermano. Bobby Lashley sería un actor adivino. Imagínate que la contrate... Perdón, que la compre de Dolly and Roldán. Uy, no. Veríamos a Kurt Angle Jr., el hijo de Ric Flair. El hijo de Rey Mysterio Jr. Sí. Exacto. Y luego los relevos de locura introducen a Canela Dominic y a Ripley. Uy, no. Y Microman. ¡No! Ahora, ¿y si lo comprara a Tony Khan? Es que, pedo... El pedo de Tony Khan es que ese güey no puede ni controlar la que él tiene, güey. Sí. O sea, la que él ya es dueño, se le escapa de las manos, se pelea con esos vatos. Los luchadores le tiran mierda. Ahora imagínate en WLB. No, ya son las grandes ligas, sí. También está sonando la roca que le iba a comprar. ¿Tú crees que le compraría la roca? No sé. Yo dudaba por la cantidad de dinero que puede percibir la roca. O sea, no es que yo sepa cuánto gana, pero decía, híjole, pues para comprar una empresa que está fondeada ya en el mercado de valoras de Estados Unidos, pudiera ser. O sea, al final... Déjame más barato. Y es una cosa que estaba platicando contigo. Yo siento que está chido que una empresa de lucha libre la tenga un luchador. Porque si llega una persona que no sabe cómo es la lucha libre, la puede cagar. No sabe cómo es este pedo y los luchadores, por su parte, pues ya tienen años en el negocio y saben cómo debería ser. Y si la compra la roca, no creo que los luchadores... ¿Quién va a decir algo? Habría más capítulos de Young Rock. De esa serie de cuando la roca era chavilla. Una serie media cruciada. Ok. Que creo que no la emiten acá en Latinoamérica. Young Rock. Sí, de la roca cuando era joven, cuando ahí está el Undertaker, pero son actores que dices... ¡Ah! Ese se pone que es el de Undertaker. ¡Ah, ya! Ok. Se parece más a Radamés de Jesús que el Undertaker, ¿no? Radamés de Jesús. Es el de... El de... El de Guerra de Chistes. El que le golpeó a la Wander. A la Wander, sí. Jule. ¿Te imaginas que... Que para mí, el Radamés, ya en sí, viéndolo ahorita, se parece a Shawn Michaels. Sí, casi la misma, güey. Sí. También golpea... Es bueno golpearlo, ¿no? Con las patadas biónicas. Ya tiene experiencia, o sea, si la WWE se viene a México, ya tiene su... A su retalto, Michael Michaels. Te imaginas que Radamés dirigiendo a NXT, güey, 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 güey. Con su fecha de chiste, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Estamos aquí los vamos a ver luchas, güey, ya. ¡Vete qué fecha de chiste! Pero bueno... Como ya estamos a casi dos... Ya subido este video, a lo mejor ya una semana del Royal Rumble. 2023, hay algunos que ya confirmaron. Según esto, confirmaron 15 de 20 que van a estar confirmados. Que me llamó mucho la atención. Y son sorpresas, ¿no? ¿No se te hacen pocos luchadores 20? Pues son 30 luchadores. Generalmente son 30. Ah, bueno. Son 20... 10 más 15. O sea, 20 van a estar confirmados para la batalla real. Ok. Más 10. Ah, ok. Ya entendí. Había gente que decía que posiblemente Santino Marela regresaba, güey. Sería interesante. Pero... No, pero creo que acaba de salir en Impact Wrestling hace como dos, tres días. El punto es que está activo, está luchando en Estados Unidos. Es una opción, es como decir, Matt Cardona no va a regresar porque está ahorita luchando en una promotora chiquita y es campeón de Estados Unidos. Está luchando en... ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo el nombre, pero es la que fue campeón Blue Demon. NWA. 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 La que tanto mamá en los... No, es UWA, ¿no? Esa es UWA. Porque esa era la del toreo. Ya, ya. Pero UWA y NWA eran como... Ahí. Exactamente, como compas. Pues quién sabe, hermano. Yo digo que lo de Santino Marela, la neta me encantaría verlo. Sí. ¿Quién sabe si ahí rompe su récord de durar más tiempo? ¿Te acuerdas cuando por casi nada ganaba el Real Rombo? Sí, contra Alberto del Río, ¿no? Porque casi lo eliminaba. No, qué grande. A ver, y ahorita que estamos hablando de Alberto del Río, ¿tú crees que Alberto del Río regrese? No, no. No, digo, ojalá. En el fondo me gustaría poder ver a otro mexicano participar dentro de la batalla real. Ya se anunció Santos Escobar. Ya se anunció Rey Misterio. Yo siento que el momento de Alberto no tiene el calor que tienen las otras sorpresas que se están ponderando. Aun con todo y todo ha habido regresos en la WWE. Por ejemplo, vi que regresaron a un, el que inventó el cutter, el DDP, Diamond Dallas Page, en un momento en el que ya no tenía el boom. Pero en los noventas él era... Pero pues quién sabe, porque Alberto se sabe que trae pedillos con... Exactamente, o sea, yo le voy a eso, que no se lleve bien con Triple H, por eso no va a regresar, pero suponiendo que en Royal Rumble es el escenario en el que pueden traer regresos bien insólitos, bien inesperados, a mí sí me agradaría. Un careo Santos Escobar-Alberto del Río sería... Y ahí Ángel Garza por ahí. Ándale. Que también ponte a pensar, oye, ¿qué pasó con Nación Lucha? Que nada más esa cosa, pues nació muerta. Sí, sí. No escala, ve sus luchas y la mayoría están súper vacías, dos, tres personas ahí en la arena. Es lo que te iba a decir, ve sus luchas. Yo no conozco a alguien que vea las luchas de Nación. Es muy triste. Es un proyecto que le están dando apoyo y no llena arenas. Y tiene muy buenos luchadores. Sí, tiene Travis Banks. Carlitos. L.A. Park. Wagner. Exacto. Y su luchador es que solo se pueden llenar, pero no sé por qué Nación Lucha de plano no llenan. Yo creo que a lo mejor puede ser... Bueno, había escuchado porque no sé, ni siquiera no se graba en qué estado de la república. Pero tengo entendido que... Si quieres, pásate por acá. Está aquí la pareja. La pareja de mi novia. Entonces está como, ¿me cruzan, no me cruzan? Sí, sí, sí. Pero no. Había escuchado que por la locación, que está un poco lejos. Pues para llegar, entonces como que no va mucha gente. Eso vale que a lo mejor por tener tantas superestrellas importantes, va a estar caros los boletos. Y la gente dice, eh. A lo mejor por eso no se animan. A lo mejor vuelvo. Y es cierto que lo que están haciendo, por lo que había checado, es que están haciendo los eventos en locaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social alrededor de toda la república. Entonces, no son arenas de lucha libre. La gente no está ubicada a... Ah, se habla de lucha en la Ciudad de México. Ah, pues la Naucalpan. O sea, me es fácil ir a un evento de la Naucalpan porque sé que históricamente va a haber lucha ahí. Si habla lucha de aquí en Monterrey, ah, pues la José Sulaimán o la Coliseo, ya lo ubiquen. Pero hay lugares que dicen, vamos a abrir una bodeguita y ahí se van a hacer luchas. A veces la gente lo toma medio, caray. O sea, no da con esos lugares. Pues, Caos tiene como que su arenita de lucha, pero ya por la carretera, ¿no? Que dices, ¿cómo che, Caos lleva ya? Que sí es cierto que yo cuando he ido la he visto llena. No, y tampoco así llena que te digas, ah, 40 mil gente se quiere. No, pero se ve que si hay gente que está yendo. ¿Sabes que nació en lucha? Sí, sí, sí. Que nació en lucha se ve que... Es que, ¿qué pedo? ¿Por qué? No avisaron que era hoyo. Es que yo siento también que hay competencia con los promotores porque es... Están utilizando el IMSS porque esas arenas ya reconocidas le dieron el no a Alberto. O sea, creo que Alberto en algún momento llegó a mencionar que él quería hacer una alianza con IWRG y los de IWRG no accedieron. No, gracias. Y digo, o sea, tener una alianza con IWRG ya te garantiza tener al menos dos o tres luchas de tu cartelera y de las luchas iniciales con buena calidad y con buenos luchadores. Y eso, fíjate, siempre se habla de quién podría ser la tercera empresa que le compita a AAA y al consejo. No se me hace que IWRG lo está haciendo muy bien. Sí, y siempre ha estado ahí. O sea, porque siempre dicen, se esperan a que sea Liga Elite, a que sea Nación, a que sea Federación Wrestling, ¿no? Y Nación Muerta, esa literalmente Nación Muerta. Sí, ni Nación, fue un aborto, casi casi, güey. Entonces, la única que sí ha estado ahí como la tercera, pues es IWRG. ¿Caos la pondrías como la tercera? ¿De Crash? Yo antes pondría The Crash. ¿De Crash? Por longevidad es IWRG. Es que The Crash de repente traía luchadores importantes. Sí. El problema es que de The Crash muy pocas veces ve sus luchas, güey. Como que no la ponen tanto en... No le dan mucha difusión. Sí. Solamente para la gente que viene aquí y... A mí me da miedo que a Caos le pase algo similar porque el promotor se está sacando su milloncito o a lo mejor cada seis meses por hacer dos, tres eventos. Y dice, pues, qué afán de llevarlos y arriesgar. Si ya tengo conquistada la gente de Tijuana y la gente de Tijuana me pagan dólares y mis luchadores me cobran en pesos, ¿no? Entonces, ¿para qué arriesgarme? Pues es lo mismo del consejo, carnal. El consejo no sale de la Ciudad de México. O el estado, el chino, no sé dónde esté. Sí, sí, sí. Pero pues no sale de ahí. Sí, sí, sí. Y, pues, a lo mejor Caos, pues, de repente viene en Aguascalientes. Sí, lo he intentado. Tengo entendido que va a ir para allá, para el sur de México, en Acapulco, una cosa así. Sí, pero tengo miedo porque ves los precios de los boletos y, o sea, se le dejan caer a la gente de Monterrey. Una función que hacen en Acapulco, 200, 300 bolos, no manches, hasta si tienes el... En la fila. Exactamente, exactamente. Y acá es 300 pesos y apenas... En gradas. En arribita. En las últimas gradas. A mí lo que cae gorda a veces es del centro del país, güey. No la gente del centro del país. Lo que hacen en el centro del país es que, de repente, llevan una cartelera que dices, ¡Hala madre! ¿Cómo que un Blue Demon, un Spectre, un Elia Park y un Wagner? Contra otros cuatro luchones bien pasados de Lanza, güey. Exactamente. Y a 50 pesos el boleto. Sí. Sí, sí, sí. Aquí te traen a uno, a uno de esos ocho. Y puro local. Y son 1,200 la primera fila. La primera fila, 1,200. Y si quieres un combo, cuatro por cuatro mil pesos. Chingados, ¿es cierto? Sí, de repente dicen, oye, yo sé que es difícil, pero... Bueno, entonces, es que hay ciertas ciudades que yo siento que, si una promotora reina en Tijuana, donde está este rollo de los dólares, va a ganar mucha gana. Por eso que comentas, por el poder adquisitivo de las personas que consumen lucha libre. Monterrey es otra plaza que también te van a pagar muy bien. ¿Qué plaza siento que a lo mejor te pueden pagar bien, pero está muy cabrón posicionarte ahí? Zona turística. ¿Por qué no te vas a Cancún a hacer funciones de lucha? Vallarta. Vallarta. Mazatlán. Exactamente. Siento que se puede explotar interesante ahí. Y Triple A ha hecho un par de funciones ahí, pero hay plazas que no se dejan dominar. Por ejemplo, como Guadalajara. ¿Y todos? ¿Todos fracasan? Todos fracasan. Entonces, a lo mejor Alberto está eligiendo unas plazas que no le conviene porque no puede elegir las chidas por el inconveniente que tiene con otras promotoras. Que sí, o sea, sí hay competencia. Aunque digan, o sea, queremos que haya chamba para todos. No, los promotores quieren ganar y que el otro no gane. Porque si el otro gana, yo estoy ganando menos de lo que podría ganar. Entonces, yo no dudo que cuando haya eventos de Nación, otro promotor local ponga su cartelito para darle la madre a Alberto. Porque, pues, al final es una competencia, es una guerra, ¿no? Que Alberto se traiga acá a Monterrey o lo mejor acá en... ¿Dónde? Sí, pero... En el teatro... En el Seragal, sí. Híjole, aquí en Monterrey está todo este rollo de que no se llevan bien con Caos. Y si no cuentas eso, hay otra... Está Lucha Time aquí en Monterrey. Ah, en Lucha Time muy... Está NGX, que también se hace funciones en Lucha Time para 300 personas, pero ya tiene su basecita. Está Rompiendo Madres, que es de Caos. Está el licenciado Mazatán. Saludos. Eso sí, sería muy difícil posicionarte. Pero siendo un programa de televisión, a lo mejor está mejor, güey. Con tal de que la gente quiere salir en televisión, pero a lo mejor... Es que no sé cuál es el programa de Nación que no... Porque tiene un buen horario, güey. Sí. Sábado a las 11 de la noche. No es un mal horario. No, la gente... A esa hora vas saliendo de Jale. Bueno, el sábado a las 11 de la noche, no. Bueno, a esa hora ya estás en tu casa. Estás en tu casa, sí, sí. Ya tranquilo. Bueno, dependiendo de tu horario de trabajo. Para mí sería... Si le bajaran una horita más, estaría como... A las 10. A las 10, carnal. Pues que a las 11 no se me hace mal, porque ya nada más estás preparando para ganar ese año y si quieres ver Lucha Libre. Pero no sé por qué, de plano, la gente no va. Siento que habiendo un buen cartel, no sé si no promocionan ahí... Localmente, pudiera ser también. Pudiera ser también, ¿eh? Pero bueno, ya. Mucho de Nación Lucha. Royal Rumble, 2023. ¿Quién crees que gane? ¿Tu favorito? Mi favorito no es acorde a lo que yo siento que va pasando. Es acorde a quien yo quiero que gane. Yo quiero que gane Sam. Sam Isain. Claro. Yo siento que sí lo va a ganar. Ojalá. Una, una... El vato ha hecho muy bien el jale con The Bloodline y solo también. Que la neta, o se merece un campeonato mundial y tener su momento en WrestleMania o un real momento Royal Rumble. Simón. O sea, uno de esos dos se merece sin pedos. Entonces, yo presiento que con la hora nueva era de Triple H y a Triple H, pues ya ves que no le gustan tanto... Bueno, le gusta mucho que el luchador sí entregue una muy buena lucha. Y se sabe que Kevin Owens y Sam Isain dan una muy buena lucha. La neta. ¿Quién te dice que Kevin Owens no le gane a Roman Reigns, el campeonato indisputado, y será un main event entre estos dos? Kevin Owens contra CM6. Kevin Owens, ¿verdad? Sería una cosa genial. Sería el momento de Guerrero y Chris Beno de esta generación. Ojalá uno de los dos se pase nada malo, pero se daría como un momento como eso. Sí, sí, sí. No, son dos personas, híjole. No es que los conozcan ni nada, pero estudiando la trayectoria de los dos. Hace poquito me salió un video de esta función de ECW, de este evento en el que luchó ECW en contra de Raw, si no me equivoco. Sí, sí me acuerdo. Y entre el público que se dio cita, una afición bien cabrona, insultando a todos los luchadores. Pues era la de ECW, ¿no? ECW, ¿no? Dentro de esa afición hay un frame en donde un momento se ve que Kevin Owens está dentro de la fanatica. Ah, cierto. Y se tomó una foto con Steve, con el Stone Cold, ¿no? Creo que sí, carnal. Sí, bueno. ¿Te acuerdas de ese evento en el que hasta John Isain no lo bajaban de...? Que luchó contra ¿quién? Contra Rob Van Damme. Por el campeonato y ganó Rob Van Damme. Sí. Ah, qué gran momento. Esa misma lucha, ese mismo momento fue cuando creo que Rey Mysterio se enfrentó a Sabu. Sí, fue donde... Esa lucha no tuvo resultado. ¡Oh, esa lucha está muy buena! También luchó en esa, si no me equivoco, Kurt Angle en contra de Randy Orton. No manches, estaba pasando Randy Orton, un güey lo sapeó. Le hizo así, ¿no? Le pegó y... Exactamente, o sea, pero dices, ya la gente estaba bien. ¿Bien entrada? Esta frase, if John Cena wins, we riot. O sea, si John Cena gana, nosotros destruimos este lugar. ¿No viste...? Sí, sí, sí. De hecho, es un meme esa madre. Sí, exactamente. Entonces, lo que voy con este rollo, yo recuerdo que en un frame de un video que vi se ve Sami Zayn en una función de ECW. Soy casi seguro que fue esa. Y si no, pues como quieres, está muy entendible que desde siempre ha sido fan. Entregadísimo desde Ring of Honor, junto a Sami Zayn, haciendo lo propio, PWG, o sea, tienen todo para contar una historia en pareja, pero chingadosa. Si hacen eso un momento a un lado y hacen que Sami Zayn sea el hombre que venza a Roman Reigns... ¿A ti no te late ese rollo? No sé, es que también me encantaría, hermano, pero no sé, yo siento que primero el linaje traiciona a Sami Zayn. Sí. Que antes de que... Y acaban con él antes de que Sami Zayn lo haga. Sí, sí, sí. Yo siento que lo que pasaría, que aparte ese rollo de Sami Zayn siendo la cabeza, pues el show principal de SmackDown, o sea, me hace una chulada, hermano, me encanta Sami Zayn. Sí, sí, sí. Y otro de mis favoritos es, no que yo quiero, no que a mí me encante, sino que presiento que lo puede ganar, es Cody. Cody Rose, el regreso triunfal, el regreso... Claro. Siento que van a usar mucho el patriotismo porque él es el superhéroe americano. La pesadilla americana, sí. Sí, entonces, yo siento que él podría ser también. El problema es que tú ves a un Cody venciendo al que ahorita sería Roman Reigns. Híjole, pues, es que yo sí lo veo considerando que Seth Rollins fue un rival que le cosó un chorro a Roman Reigns y Seth Rollins es la perrita de Cody Rose. Sí, sí, pues yo tengo razón. Bajo esa línea, Cody en teoría pudiera hacer algo contra Roman y se la han guardado porque desde que llegó dijimos, o sea, esa es una lucha que se va a dar. Cody lo que tiene es que no será el luchador más fascinante, pero tiene la imagen de superestrella, tiene la vibra de superestrella. Lo ves entrar y dices, es que es... Es la superestrella, no es una. Exactamente. Ahora, este... Bueno, ¿tú crees que Kevin Owens o Sam Bissing tengan ese rollo? ¿De ser la superestrella? No. Yo creo que no. No, pero es que la calidad y el carisma que tienen estos vatos es lo que lo salva, pero así que tú digas, ay, güey, él es el ídolo. El más cabrono, ¿verdad? No creo. No, ni yo. Creo que va a ser Cody. ¿Quién tiene esa vibra de superestrella para ti? ¿Roman? De los que están ahorita, Roman, Rollins. Rollins, sí. Lashley. Sí. Y Cody. ¿Tú no ves a un McIntyre, por ejemplo? También. Pero estamos hablando de la estrella americana. Sí, sí, sí. Escoces, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Pero sí, también de las que a mí me gustaría que lo ganara, puta, güey, pero yo creo que no va a ser ahora porque el vato tiene una rivalidad aparte, Gunter, Walter. Uy, sí. ¿Walter ganaron con el rompo? ¡Ah, la madre! ¿Qué? Sí, sería un ser un fan. Yo siento que hiciera un rival con el que Roman dijera, no, ya lo puedo con él. ¡Uso, venga, por favor! Bueno, pues también ahorita, por ejemplo, hoy, hoy sábado, hace solamente unas horas vimos lo de SmackDown, perdón, este encuentro de Braun Strowman en contra de Gunter, por el campeonato intercontinental, ganó Gunter, pero sí hubo intervención de Imperial, y dices, pues no es necesario, carnal, o sea, no es necesario, creo yo. ¿Que Gunter necesita ayuda? Sí, carnal. No sé, a ver, para empezar estás venciendo a la bestia entre hombres, que es Robert Strowman. Súmale que, este, ¿cómo es la manera de que la gente odie a un luchador ganando con trampa? Sí, sí, sí. ¿Le pasa al linaje? Sí. ¿Le pasa, creo que ahorita le pasa también al legado del fantasma? Sí, sí, sí. ¿Le pasa ahora con Imperio? Sí, sí, sí. Ahora empatizo más con Braun Strowman, porque él, para empezar, es amigo de Ricochet, son los buenos de la historia, y tienes a los malos que necesitan ayuda para ganar. Exactamente. Pero, sobre el papel, yo creo que un, si tú pones a un Walter contra un Roman, sí, estaría parejo el tiro. La neta, sí. Pero con un Rose Roman, pues sí necesitas ayuda para vencerlo, porque es una bestia. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que, o sea, para construirlo está bien que gane con trampa, pero, ¿qué es lo que siempre se jacta a Gunther, o Walter? Que él es la persona que respeta el cuadrilátero, ¿no? Y siento que lo más, o sea, en pocas palabras, Gunther es probablemente una viuda convertida en luchador, ¿no? Ey, yo lo voy a hacer, voy a hacer el deporte limpio. Exactamente, la lucha libre como esta, de veras, ¿no? Entonces, si eres así, y dices que es la lucha libre de veras, no puedes hacer una lucha con intervención, creo yo. Bajo esa línea no podrías, yo estoy, de hecho, al final de esa lucha, Walter contra Braun Strowman, la ganó limpiamente, la ganó con un... Con un powerbomb. Bien, perfecto, medio trompicado se vio, pero... No, hay que también cargar a ese monstruo. Y pudo, güey, entonces dices, está muy cabrón, no se vio débil, antes lo habían hecho que hace un par de semanas lo hicieron que Braun Strowman salió a atacarlo y él salió corriendo, puta, se lo hizo ver... Pero no siento que lo hizo ver como un cobarde, yo siento que lo hizo ver como... ¿Inteligente o qué? Pues alguien que dice, esta no es mi guerra todavía. A lo mejor. O sea, como yo necesito saber dónde está mi presa para ahora sí acabar con ella. Siento que es lo que pasó, que ahorita también me lo puedo agregar de ti, porque sé que me puedes hacer daño, déjame que lo pienso, te rodeo contigo y ahora sí, ya te gano. Y tiene mucho sentido eso que dices, porque la lucha fue, no por ponerme mamador, pero parecía que había una estrategia, y eso es algo que me encanta de Gunther, que... Por ejemplo, toda la lucha le trabajó... Es el general, o sea, sí está haciendo la estrategia. La lucha, toda la lucha le trabajó el brazo derecho. Entonces, le hacía una palanca, no sé cómo, no puedo hacerla contigo, pero se veía con madre cómo apretaba, y toda la lucha, castigo al brazo, castigo al brazo, entonces como que sí parece eso que tú dices, que estudió este pedo, dijo, ahorita no tengo interés, pero cuando tuvo interés, pudo y se vio muy bien en contra de una persona que es Braun Strowman. Porque si se hubiera visto débil, pues hubiera ganado a Braun. Sí. Sin pedo le hubiera ganado. ¿Tú no viste el encuentro? ¿No tuviste hecho? El de Braun Strowman contra Braun Strowman. Chécalo, güey, o sea. No, sí lo vi, o sea... Terminó con el pecho marcado, Braun Strowman, o sea, no mames. Lo que te digo, no se ve que es un Walter débil, se ve que es un güey que sabe elegir sus batallas. Ahorita no es momento de agarrarme a golpes con este vato, ya será después y te voy a ganar. Sí. Ahora, a mí me gusta también la rivalidad que tiene Santos Escobar con Kofi Kirsten. Ah, ya, ya. Porque se sabe que Kofi es el querido por la oficina americana. Es el Mr. Royal Rumble, que se salva de maneras increíbles, pero que Escobar diga, yo voy a ser el que te va a eliminar. Siento que al final va a ser Kofi el que elimine a Escobar y dándole la lección, pero me gusta que Escobar... Es que yo soy mi fan de Escobar. No, pero es una propuesta buena, ¿no? Es una buena propuesta y aparte, pues es un buen empuje para Escobar, enfrentarte con alguien tan querido como lo es Kofi. Sí. Y si logras ser odiado porque te estás metiendo con Kofi, creo que estás haciendo muy bien tu trabajo, como rudo. Como un buen Gil que debería ser Escobar. Sí, sí, sí. Porque de técnico no se le ve la cara. No. No. Será que es un buen mamón. Sí, y fíjate, todos los compañeros de él yo no creo que se vean tan rudos. Yo creo que él es el que se ve más rudito de todos. Pues son como que los cómpices, ¿no? Sí. Ya ves que siempre hay un bravucón. Exactamente. Y el bravucón tiene a sus amiguitos. Y compitas, y los compitas, ¿sabes que no valen pito, güey? Sí, güey. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es así. Sí, cierto. Ahora, para ti, aparte de lo que ya dijimos, ¿qué sería el que dice? No, mames, que lo ganó este güey. ¿Qué? No, qué mal reo en el rombo. Porque el año pasado lo ganó Brock Lesnar. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? A ver, estudiando el roster, que lo gana otra vez Brock Lesnar sería innecesario. Ya se vio el duelo Roman en contra de Brock. Ya. Lo suficiente. Y dices, creo que Brock Lesnar dijo que si se va Vince McMahon, yo me voy también. Si se va, Vince. O sea, cuando se fue por primera vez Vince y que estaba Stephanie y Nicky Khan al mando, él dijo, si él se va, yo me voy. Y no se fue. ¿Y ya regresó? Sí. Sí, sí. Híjole, es que si él tiene poder otra vez dentro de la WWE, Vince McMahon, que supuestamente regresó únicamente para venderla, ¿no? Si no, si sí regresa para otra vez tomar decisiones y era un pretexto, y reconquitó todo esto rollo, podemos esperar que Brock Lesnar sea una opción, que Austin Theory sea una opción. Y para mí, que Austin Theory ahorita sea considerado siquiera para poder tener una oportunidad en contra de Roman Reigns es... Ah, es que creo que no es el momento. No, pero imagínate, imagínate que sí. Imagínate que lo gane, ¿no? Por suerte. Te aplico un Santino Marela, pero él sí logra... Ganar. Ganar. Y que luego llegue contra Roman en WrestleMania y que lo vence en dos minutos, ¿no? Que es una cosa que lo han hecho en otras ocasiones. Que... Muy Vince. Muy Vince, ¿no? Ajá. Puta, ¿no crees que sería como el acabose? O sea, pierdes el moletín de dinero en el banco y luego pierdes una lucha titular en WrestleMania por ganar el Royal Rumble de Chiripa en dos minutos. ¿No sería como...? Uff, güey, no sería... Qué patada sería. Sí, carnal. Ahora, para mí, el que digo, no, mames, que lo ganó este güey, es La Roca. Ah, si lo ganan La Roca, sí, ¿no? Sí, porque... Ok, o sea, La Roca sí vende y es mucho, pero... Sí, por si nos quejamos que... Que Roman Reigns es un campeón así... Partamer. Partamer, ahora imagínate. ¿Tú crees que La Roca va a parar rápido si furioso 12? ¿Para atender al próximo rival por el campeonato? Pues si la compra. Si compra él a WWE, pues quién sabe. Pues quién sabe, pero ahí sí podría ganarlo. Pero qué tal si no lo compra y lo gana y le gana... Siento que él es el único que podría ganarle limpiamente a Roman. A Roman, sí. Y, tío, si le gana, ¿qué güey va a tener un campeón que aparezca cada dos años, güey? No, sí es cierto, ¿eh? La neta estoy totalmente de acuerdo. Aparte, La Roca no necesita un Real Rumble. ¡Ya es la superestrella! Si él decide... Sí, sí, de acuerdo. Pero también, o sea, imagínate que están tres, cuatro luchadores en el ring, ¿no? Falta anunciar el número 30. Si se anuncia el número 30, suena la corneta, ¿no? If you smoke... What the Rock is cookie. No. O sea, el lugar se cae a pedazos. Hablando de regresos, este año no he visto muy cerca del panorama a Edge. No he sabido mucho de él. Para mí no sería bueno que lo gane a estas alturas. Un veterano como Rey Misterio, aunque ya anunció que va a participar, no tiene nada... Eh, a lo mejor por pegarla en el hotel y yo estaría... Ay, ojalá lo gane. Pero sabes perfectamente que... No, 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 Misterio. Preferiría, por ejemplo, que se inventara algo más creativo. A ver, tiene sus cuatro veteranitos ahí. ¿Te imaginas que Misterio y Dominic estén en el mismo tiempo en el Real Rumble? ¿Va a pasar? ¿Sería cómplica? Va a pasar. Sí. Pero se estuvo tres horas en la cárcel y ya tenía tatuajes de lagrimitas, no, man. Ay, chingado, es que yo soy muy fan de Dominic. Me encanta. No, no, luchando no es tan bueno, hay que admitirlo. Es que yo creo que... Es un luchador cumple medio. Hay que quitarnos lo fanboy, ¿no? Nos lo quitamos. ¿Cómo sabemos que un luchador es bueno? Porque prende a la raza. Es que ese es el rollo. Y Dominic prende a la raza, por ende, es un buen luchador, güey. No, yo siento que es una buena superestrella. Bueno, es una buena superestrella, sí. Porque la raza va y habla con... O sea, habla de él. Sí. Y cuando Dominic aparece, la gente voltea a verlo. Luchando a lo mejor y te deja mucho desear. Eso es entendible. Ajá. Pero el ver cómo la gente se enciende con veras. Con el simple hecho de que Dominic respire. Sí, güey. Y a la gente... ¡Uuuh! Sí. ¡Ah! ¡Cómo me encantan los rodos! Así que nomás respiran y ya los están odiando, güey. Y vi ese poquito un run en el que... Ah, pues fue el de la semana pasada. Ajá. No mames, me sentí tan emocionado porque se percibe cuando... Cuando estaba luchando el Judgment Day para obtener una oportunidad contra los susos. Ajá, que es esto muy interesante. Sí, sí, sí. Y Dominic no tiene el nivel ni de Finn Balor, ni de Damian Priest. Ni de Real Ripley. Ni de Real Ripley. Y lo saben, güey. Y los tres lo saben. O sea, y al final era como que cuando Finn Balor se lesiona, Damian Priest no quería que este güey se subiera. Y al final es el que termina ganando con trampa, pero dices, puta, están haciendo algo bien interesante. Sí, a mí me encanta. Bien interesante. Ya quiero ver en qué termina, güey. Sí, yo siento que va a terminar. Y eso es lo que debe de lograr un luchador, una superestrella, que quieras ver cómo se termina la historia. Porque acabándose la historia con Judgment Day, toca la historia ahora con este güey. Con su papá. Con Rey Mysterio, con su papá. Y en qué va a terminar. Ya quieres ver qué va a terminar con su papá. Pero a ver, yo creo que con Judgment Day termina este rollo muy sencillo. Yo lo, y de hecho lo dije, no sé si es en un podcast. Ahí no puede confirmar. Para mí, va a haber traición. ¿Por parte de Judgment Day? De Judgment Day a... A Dominic. Dominic. Y la gente va a hacer como, ¿cómo? O sea, como Real Ripley que le juraba... Amor Eterno. Exactamente, I'm your mommy. Ahora le está traicionando, ¿no? Y cuando Judgment Day le esté haciendo mierda en el ring, ahí va a sonar el tema de Rey Mysterio. ¿Quién es el único que lo puede salvar? Exactamente. ¿Su papá? Su papá. Y su papá lo va a salvar como el luchador que sea. Como el héroe que es. Exactamente. Pues quién sabe, hermano. A mí la verdad, todo el rollo que está entre Dominic... Y Rhea y Mysterio. Rey Mysterio. Así es como, ay, me encanta esa historia. A mí también, carnal. Pero ahorita que estamos hablando del Día del Juicio, ¿cómo ves que se van a enfrentar el Día del Juicio contra los usos únicamente por los campeonatos en pareja de Rogue? Que sea únicamente por los campeonatos en pareja de Rogue me hace pensar que sí lo pueden perder, ¿eh? Ay, ojalá, hermano. O sea... Porque, a ver, una ya medio está cansando el reyo de que todos los campeonatos estén de un lado. Hay muchos equipos que están siendo desaprovechados porque los usos tienen todo, entonces no hay como que una rivalidad interesante para los campeonatos. Bueno, súmale que, pues, es tan interesante ver ahora, ok, los usos contra otros güeyes y el Día del Juicio contra otros güeyes, contra la Alfa Academy. Sí, sí, sí. Y otra, el punto que digo, hombre, ojalá los ganen, es para ver cómo la raza se enciende porque Dominic ganó y, además, cubrió. Uno de los usos. Y uno, dos, tres, tenemos dos campeones en pareja. Vale, es que aquí va otra cosa interesante. A ver, el equipo que sostuvo tres luchas, carnal, para llegar, para ganar esta contienda fue Damien Priest y Finn Balor. O sea, Dominic nada más entró a la última. Entonces, cuando... ¿Quién va a despercibir la oportunidad? ¿Sí me explico? O sea, ¿va a ser Damien Priest y Dominic o va a ser Damien Priest y Finn Balor? No, pues es que el que ganó fue Dominic y Damien Priest. Pero, limpiamente no creo que le ganen a los usos. No. Vamos a ver una historia de Hill contra Hill. Eso está muy bueno. Muy bueno. Y siento que el que va a terminar ganando, nomás para ser enojada la raza, es Dominic. Y Dominic va a ser campeón en pareja. Pero, para empezar, yo siento que desde este rollo en el que se decide si va a ser Damien Priest y Finn Balor o Damien Priest y Dominic, yo creo que va a estar... Va a haber puro... Va a haber un chingo de morbo. O sea, es una dicha semana más para poner a cargar eso. Creo que nomás lo voy a cortar así, te entiendo, nomás en lo que me muevo ya. Yeah. Pero, bueno, el rollo de Dominic. Sí. ¿Qué opinas? Ahorita estamos hablando. ¿Qué luchador no te gustaría que ganara? A mí, en el fondo, digo, no lo veo como una posibilidad. Pero si Dominic Misterio gana, qué raro sería esto. Pero, pues, no creo que participe. Bueno, quién sabe, porque... No estamos diciendo que se va a enfrentar en algún momento con... Pero, pues, que está andando en su lucha con los usos. ¿Esta lucha es para el Royal Rumble? Yes. Ok, ok. Pues, quién sabe. Sí sabe. Pero, bueno, amigos. ¿Qué otro luchador tú dirías? Ah, mames, que lo ganó este güey. Yo diría que también un... Un... Roman. También sí. Perdón, un Brock. Un Brock, ya lo habíamos dicho. Un Goldberg. Híjole. Es lo que te quería decir ahorita. O sea, hay un grupito de veteranos de la WWE ahorita que sí. Meten un chingo de gente, sí. Y a mí me gustaría... No sé si porque tengo el buqueo de México. Pero, ¿qué hacen en México? Pues, se hacen su pinche copita donde meten a todos los veteranos. A ver, hay algo... Ah, la de consagrados. Exactamente, ¿no? ¿Por qué no considerar... No hacer algo así. Pero me gustaría un momento para Misterio, para Edge, para Orton, para Cena, para Goldberg. Tú sabes que todos esos señores te venden. Todos te venden. Y ya tenerlos en un escenario de una lucha importante o ganando un Royal Rumble ya es innecesario. ¿Eh? Ya no. ¿Y un copito de consagrados? Consagrados. Ahora. ¿O qué hagan? Ahorita que estábamos hablando de esos, ¿te imaginas que regrese Randy Orton? Uy, sería muy bueno. Uy. Sería muy bueno, ¿eh? Uy, ay, ayudando al Riddle. Riddle Orton está en rivalidad. Ah, es que creo que está suspendido, ¿no? Creo que... Tengo un chorro de tiempo que no escucho de él. Me imagino que sí. Por lo de esta chava, ¿no? Sí. No queremos decir las cosas porque luego YouTube dice... No, no, no. Entonces, por eso estamos como... Cuidando el lenguaje. Exacto, exacto. Pero sí me gustaría ver un regreso de Randy. Tal vez si viene el regreso de Riddle ahora que, como hemos dicho, no ha salido. Y mira, dejándolo del buqueo... Ay, perdón que te interrumpa. Dejándolo del buqueo de la Copa de Consagrados, hubo un momento, es un par de Royal Rumbles en el que se encontró en el ring Orton, Misterio y Cena. Ah, en el 2018. Exactamente, ¿contra quién era? Nakamura, Valor y Roman Reigns. Exacto. Ah, qué lucha. Entonces, mínimo tener algo así este año podría caer bien, ¿no? Podría caer chido. Yo sentí que el año pasado el que iba a ganar el Royal Rumble era Riddle. Sí. Sí parecía, güey. Sí, venía mucho. Me hubiera encantado que ganara Riddle en vez de la pinche mamada de... Broke Lesnar. Pero, a ver, ahora tenemos a un Cody, a un Sami Zayn, a un La Roca. Sí. ¿Alguien más? Sí, sí, sí. Cena, ¿tú lo ves como una opción para ganar? ¿Quién? Cena. Pueden agarrarse de que ya venció en una lucha en parejas a Roman y a Sami. Pero no lo veo ganando un Royal Rumble. No, ni yo. Si acaso solo Zicoa va a estar ahí, chance de solo Zicoa es el que se encarga de cine. Sí. ¿Solo Zicoa también podría ser alguien interesante? Sí, sí, sí. Para enfrentarse a su... Es que ese es el pedo, ¿no? A menos que sea un Kevin Owens contra solo Zicoa. O un Sami Zayn contra Zicoa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un Seamus también sería una opción interesante. No, creo que lo gane así, pero... No, no, no. Tínquita y quita. De los del Brawling Brutes, para mí, si acaso Seamus, como tú dices, Drew McIntyre no lo veo ganando este año. No, pero acaba de ganarse como dos años. Y de hecho, cuando se definió la lucha con Lesnar en el Rumble pasado, según yo, se quedaron ellos dos, ¿no? Y al final Lesnar se pudo reivindicar y eliminar a Drew McIntyre. No sé. ¿Quién sabe? Bad Bunny también. A veces que el año pasado apareció y... Sí, güey. Imagínate que Bad Bunny entra ahí con... No, hombre, imagínate la raza cuando entra Bad Bunny en el Real Rumble 2023 tomándole fotos. ¡No, man, es el mejor hill del 2023! ¡Ay! ¿Qué te hace pensar que todo este desmadre del teléfono que aventó del mar no es un... ¿Cómo dicen? Turn hill. Para un turn hill, ¿no? O sea, a lo mejor y puede ser. Igual y sí, carnal. Sí, es cierto, ¿eh? Cierto, ¿eh? O sea, porque al final... O sea... Puta, iba a decirme una cosa. Se me fue porque me quedé pensando en este rollo de aventar los celulares. Este chavo dijo que se iba a desaparecer por un año. Ajá. O sea, que no iba a hacer disco, no iba a hacer carrera por un año. O sea, hablábamos de Bad Bunny. Y cerró todas sus redes sociales. Imagínate que... Me van a extrañar. Y ahí, como descripción, ¿no? Como bio. Imagínate que este güey decida, pues, este año que no voy a estar para el canto, voy a ser luchador. Chingue eso malo. Y ganó el real rumbo. Y le ganó al jefe tribal. ¿Tú? Y no. No, hombre. Bueno, no sé. Yo prefiero un con todo. Bad Bunny, digo, no es malo. Hizo un Canadian Destroyer. O sea... Aquí... Exactamente. Si no es él, otro actor, otro artista que, puta, buenísimo para luchar es este... Logapol. Y yo casi le quitas el campeonato a Roma, ¿no? Sí, güey. Y que no que gane, pero que aparezca, que es una sorpresa, ¿quién te va a decir algo? Dices... Pues lo está haciendo bien. Sí, sí, chido. Pues, de hecho, yo decía... No, mames, ya están contratando a este tipo de personas, güey, la WWE. Sí, muy bien. Pero ya cuando vi su lucha contra... En Arabia. Ya. Y dijo... Bueno, perdón. La neta sí. Señor Logapol. Hay un video de comparación del área que hace Hangman Adam Page. Que es uno del que se inclina desde la tercera... O sea, está desde fuera del ring, ¿no? Se mete, como da una botelleta y luego da el lazo, ¿no? Ajá. Y sale una comparación de una lucha que tuvo Hangman Adam Page en contra de CM Punk. CM Punk bocheó ese movimiento como tres veces, güey. Y la única lucha que tuvo un público, Logan Paul, y le aplicó el mismo movimiento a Roman Reigns y se vio bien chingón. O sea, Logan Paul tiene mejor condición que el revendido, como el mejor luchador, del mundo, ¿no? Oye, y que por cierto, yo me acuerdo que hubo un tiempo, no ahorita actualmente, pero hace como unos dos meses, ponle, sonaba mucho el regreso de CM Punk. Sí. ¿Quién dice que ahora CM Punk regresa? Porque hay diez sorpresas que no están confirmadas. Y yo no he escuchado de CM Punk en AEW, ¿eh? Sí, aguas. 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 Quieres regresar. No ganar. Ya deja tú ganar. Regresar, creo. No sé. Yo diría que hasta un Kenny Omega, pero Kenny Omega acaba de ganar los campeonatos de trío. Y Kenny Omega sería debut, ¿no? No sería. Bueno, que ya le ganaron un campeonato, no te asegura nada, porque ya vimos lo de Dragon League, generalístico, que ganaron los campeonatos en pareja de AAA. Y dijo Dragon League en esa lucha. ¡Ya me voy! Este fue mi único día como campeón ahí se la pelan. Ahora, es un misterio cómo está funcionando ahorita la WWE, porque está la incertidumbre de si la venden o no. O sea, si la venden o no. Y antes de todo este pedo, por primera vez en un chorro de tiempo se estaban abriendo a prestar luchadores. O sea, prestaron a Nakamura para un duelo con Great Mutant. Prestaron a Harold Anderson para un evento, el Wrestle Kingdom. Ajá. Entonces, qué pedo. Imagínate que de la nada vaya llegando Kazuchi Kokada. El, el... Pues también dicen que es J.Y. Y.Y. O sea, es que... O sea, cualquiera de los dos, güey. Sería con ganas, güey. Con ganas. Ahora, ¿a ti no se te hace que Dragon League pueda llegar como debutando en Royal Romance? Es que si fueran 40 luchadores se habría la posibilidad para que él pudiera participar. Pues quién sabe. Es que, no sé, güey. ¿Se anunció como para NXT o para qué se dijo que...? Para NXT, pero pues ya es de repente que los de NXT pasan a... Sí, pero ya cuando ya tienes cierto tiempo en NXT, ¿no? Pues quién sabe. De NXT lo único que pienso que pudiera subirlo, no sé, se me ocurre Brombrey. Podría salir. Sí. También este Carmelo... Ah, se me olvidó. El de todos los meseros, el primero. Mero, mero, mero. Oh, oh, oh. No, este Carmelo H. Es uno que creo que ahorita es... Ahorita creo que es... No sé muy bien el dato. Ok. Campeón norteamericano de NXT. Muy bueno también. De NXT UK. Un Ilja Dragunov. ¡Oh, amor! Taylor Bates. Ah, pero Taylor Bates. No, no sabría decirte, hermano. Pero sería muy interesante. Sí, hermano. Ahora también... Amigos, unos pedillos. Acabaron las pilas del micrófono. Pero acá sacamos el otro micrófono. Solamente para decirles que, pues ojalá se le hayan pasado bien con este contenido. Les digo. Y si ustedes se quieren suscribir, de verdad nos ayuda demasiado. Los comentarios que hacen también nos ayudan demasiado. Y, pues ya saben, suscríbanse, compártanlo. Ahí tenemos una comunidad en Facebook. Aquí abajo va a estar el link. No aquí abajo en la mesa, sino en la descripción, ¿no? Sí, en el enlace directo. Igual como quiera podemos dejar aquí el nombre del grupo para que la gente lo vaya bien. Sí, se llama La Banda Inconclusa. Así es. Y se lo pueden encontrar para la gente que se quiera buscar en esta comunidad que apenas va empezando, pero que puede ser fructífera. Bueno, amigos, pues sin nada más que agregar, pues nos vemos en la próxima y bye.